Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejándola a ti mide Me gustas demasiado, aquí me tienen deseándote Todas las noches imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote, que conmigo tú te vas A hacer algo más, que no pueda olvidar Conmigo hace sentir lo que no ha sentido con alguien más Conmigo tú te vas, te vas a hacer algo más No puedas olvidar Conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!